de la ley con las vacaciones que él se tomó, a todos ustedes les estamos anexando las actas circunstanciadas y selladas de cómo Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón incumplió con el artículo 30 de la ley federal de responsabilidades de los empleados públicos. La realidad es que esa es la gota que derramó el vaso, o sea, el tema del incumplimiento de la ley por parte de Jaime Eliodoro es una gota que derrama el vaso, pero ahorita la gente de Nuevo León nos ha pedido que le piramos la tribuna al Congreso del Estado y ahí estando presente un diputado, ojalá que le haga llegar a los demás diputados que queremos que nos den 20 minutos en la tribuna para representar la voz de muchos ciudadanos que están hartos de los dimes y diretes entre el Congreso del Estado y los dimes y diretes entre el Poder Ejecutivo. Hoy Nuevo León es una vergüenza nacional en el sentido de ver cómo se pelea Jaime Eliodoro Rodríguez con su gabinete y el Congreso del Estado llamando a ver quién es el marrano más trompudo. La verdad es que nos da vergüenza. La gente de Nuevo León sentimos vergüenza del nivel de diputados que tenemos y sentimos vergüenza del nivel de Poder Ejecutivo que tenemos. Por tal motivo estamos reclamando en forma histórica el que nos den 20 minutos de la tribuna del Congreso del Estado cuando el presidente de esta legislatura, Daniel Carrillo, tenga bien darnos esa oportunidad para que escuche la voz con hechos y datos de manera respetuosa. Nuestra intención es presentar siete hechos contundentes que hablan del deterioro y la descomposición que tiene el Estado de Nuevo León y con ello me refiero al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo. Ya veremos en otra ocasión el tema del Poder Judicial, pero ver amenazándose a gente del gabinete de Jaime Leodoro amenazándose con diputados, dimes y diretes, la verdad es que no es el gobierno que nos merecemos la gente de Nuevo León. No los merecemos. Merecemos otra categoría. Merecemos otra clase. No queremos grillos políticos. Aquí está inundado de grillos políticos. Está inundado de gente que vive de nuestro dinero y que no vemos de vengado en los sueldos que ellos cobran. Respetamos que puedan estar en sus prioridades de bodas gay, de tratamiento a las mascotas, pero la verdad es que los temas prioritarios de Nuevo León, el Poder Legislativo los está escondiendo debajo de la alfombra. ¿Cuándo vemos en este foro y en este pleno discutirse asuntos tan graves como la deuda que tiene el Estado? ¿Cuándo hemos visto a los diputados exhortar al Poder Ejecutivo que explique lo que pasó en el penal de Tocochico? No, preferimos hablar de las bodas gay, preferimos hablar de las mascotas, preferimos hablar del hoy no circula que al rato que pudiera amenazar con presentarse dentro del Estado de Nuevo León. Temas que si bien son importantes, nosotros no los despreciamos, para nada son las prioridades del pueblo de Nuevo León. Hoy las prioridades del pueblo de Nuevo León es el cumplimiento de las promesas que hizo Jaime Leodoro, y que si ustedes revisan las 36, no ha cumplido una sola en seis meses. En ese desorden que trae en la casa, prometió en este foro, en este H tribuna de Nuevo León, meter a los bandidos en la cárcel. Hoy los bandidos están dentro del Palacio de Cantera. Todavía no encontramos los 20 millones de pesos del Covijagate, y no ha sido llevado a procesarse penalmente a la persona que cometió ese delito. Todavía estamos en dimes y diretes. Y el ver cartas firmadas por empresarios y gente que no tiene nada que ver con Nuevo León, como Isma Isabel Miranda de Wallace, tratando defender un fiscal, que no solamente debería de parecer honrado, debería de serlo. Porque hoy lo que tenemos es una persona completamente en voz de la gente de Nuevo León, cuestionado. ¿Cómo vamos a tener de abogado del pueblo a un tipo cuestionado como el resto del tibio Canales? Un hombre que ya no sabemos si le recibió al demandado, en este caso a Televisa, 6 millones de dólares, y para mí, si tiene o no justificación los 6 millones de dólares, es suficiente el que la persona y la esposa del César debe parecer casta, y debe serlo. Él ahorita es un hombre cuestionado, y aunque lo traten de defender las gentes, la verdad es que no nos representa como un fiscal anticorrupción. Aunque levanten cortinas de humo, los mismas gentes del gabinete, como Loreña Canabate y otros tantos que firmaron esas cartas para defender al resto Canales, cuando en la realidad es que el tipo está cuestionado de salida, y no, realmente no representa el interés de Nuevo León de llevar a los bandidos a la cárcel. Porque los bandidos, vuelvo a repetirlo, están ahí adentro. Es el fichado en Las Vegas, ahí están. Señores, queremos decirles con toda claridad lo siguiente, la averiguación previa 77-2015 para llevar a las Medina a la cárcel no han sido ni siquiera llamados a declarar. Le estamos pidiendo al Congreso del Estado para que deje de ser parte de los chismes de Jaime Leodoro, de que fueron nada más entregados periodicazos, para que aquí en el pelo del Congreso, por tercera ocasión, reciban las pruebas de más de 5 mil hojas, donde están con toda claridad las propiedades de los Medina en San Antonio, que son 119, donde está con toda claridad todas las actas del secretariado ejidal de Minas, Nuevo León, donde se hicieron pasar por avecindados. La pregunta es, es que a lo mejor si quitamos el resto de Canales no avanza lo de Medina. Si no ha avanzado nada, absolutamente nada. No ha avanzado el COVID-19, no ha avanzado todas las truculencias. No hemos llevado un solo funcionario a consignarse ante el Ministerio Público, ante un juez, y mucho menos inhabilitar a uno solo. Creen ellos que con la renuncia de Rogelio Benavides Pinto, el pozo quedó tapado y la gente de Nuevo León somos tontos para que nos metan el dedo en la boca. No lo somos. Aquí hay, en el documento que les estamos entregando a ustedes, siete hechos contundentes que manifiestan a seis meses del gobierno de Jaime Leodoro la decepción y la desilusión total del broncofraude. Este candidato independiente nos resultó un fraude y nosotros estamos pidiendo al Pleno del Congreso que haga la tarea que les corresponde, que es vigilar al Poder Ejecutivo en donde ahorita en esos dimes y diletes de chismosas de lavandería no han sido capaces de brincar a un nivel republicano de un balance de poderes. Porque lo mismo están los potenciales o presuntos moches que recibieron estos diputados, como sabemos de todas las facturas ilícitas, apócrifas, en donde todavía oficinas móviles de los diputados del Movimiento Ciudadano que pagan hasta las cuentas de la tarjeta de crédito de la diputada que pertenece a este partido. Tenemos un mugrero. Verdaderamente están sentados en excremento. Y si no resolvemos la gente de Nuevo León y rescatamos al Estado, lo único es que estamos en una inercia en donde la gente nos está preguntando al Congreso Nacional Ciudadano en qué momento le revocamos el mandato a todos. De facto. Porque de ley ellos no van a aprobar ninguna ley de revocación de mandato. Aquí probablemente vamos a tener que llegar 10 mil ciudadanos a sacarlos ya de aquí, de estas oficinas. Porque la verdad es que ahorita la pregunta que se hace todo el pueblo de Nuevo León es ¿para qué los necesitamos? ¿De qué nos han servido? Porque no solamente es el gasto de sus sueldos. No, es la parafernalia y las cortinas de humo que crean con estos chismes adicionalmente al dinero que reciben en sus partidos políticos de prerrogativas. O sea, los diputados nos cuestan doble. Nos cuestan en el sueldo y nos cuestan además en las prerrogativas que reciben sus partidos. Nosotros les hemos exigido que ya devuelvan el bono de gestión. Que no tiene sentido tener un bono de gestión. Ellos no están para gestionar absolutamente nada. Su responsabilidad es hacer leyes y vigilar a los poderes ejecutivos municipales y estatal. Y ni eso han hecho. Están compitiendo por ver quién es el marrano más trompudo. Están compitiendo por ver quién tiene el chisme que llega a los medios y la gente de Nuevo León. Ya estamos desesperados de ver que el experimento fallido de un gobierno aparentemente independiente se mezcla con la ineptitud y la falta de responsabilidad y calidad intelectual de los diputados que aparecen en esta tribuna. Con respeto, les estamos pidiendo en este oficio a Daniel Carrillo como presidente de esta 74 legislatura que nos dé la tribuna. 15 minutos. Porque necesitamos ya una sacudida a este Congreso del Estado. Una sacudida para que hagan la tarea que les corresponde y que escuchen verdaderamente la conciencia del pueblo que pagamos. Porque nosotros pagamos. Ellos son empleados. Y hoy los empleados nos han salido traidores, ineptos y en muchos de los casos presuntamente corruptos. Esa es la petición. Ustedes la pueden ver en detalle. En el caso del documento que estamos dejando aquí en la Oficialía de Partes, trae todos sus anexos, trae todas las actas circunstanciadas, trae las peticiones ya en tres ocasiones de audiencia basada en el artículo octavo constitucional a Jaime Leodoro, donde yo les voy a decir con toda la claridad. No sé por qué no nos da la cara. Yo lo voy a tratar con respeto. Nosotros lo vamos a tratar con respeto. Nosotros estamos dispuestos a tener un diálogo con él de patrón empleado. Y como se trata de un patrón que tiene conciencia social, lo vamos a tratar con respeto. ¿Por qué no da la cara? El que más bien nos ha estorbado, no volvió. Más bien nos ha causado problemas como el del penal del Topo Chico. Hablan de que hoy la sociedad de miño leonesa, que buscó experimentar con ir en contra de los partidos, se está dando cuenta que cuando disfrazas a un político de independiente, es más de lo mismo. Gracias a todos y estamos abiertos a preguntas. Yo quiero manifestar algo muy rápido. Quiero manifestar a los medios, espero lo publiquen letra por letra las cosas que voy a decir. Espero ahora al señor, en vez de decirle bronco, le llamemos el siempre no. Siempre no viene a trabajar, siempre no hay responsabilidad en contra de los Medina, siempre no existe que van a quitar la tenencia. Que se suelten el pelo funcionarios públicos, todos parejos. Si les da miedo al gobierno federal, que digan y dejen la silla, que le den tiempo, le den oportunidad a las personas que realmente queremos trabajar. Miguel Cervantes, los órdenes. Bien, entonces compañeros, alguna otra pregunta sobre el tema. El lunes vamos a invitarlos a otra rueda de prensa, porque traemos la traición de un diputado al que se va a exigir. Enrique, si quieres platicar, pero no adelantemos. No voy a adelantar nada, solo insto al diputado que busque, que el diputado se dé bien, que venga aquí el lunes a dar la cara, porque yo ya tres veces lo he ido a buscar y le he hecho cuestionamientos muy puntuales de por qué no hace las cosas, por qué promete algo ese diputado y no las cumple. Aquí voy a ir el lunes a buscarlo, ustedes quieren venir, compruebas en la mano, lo voy a confrontar y lo voy a dar un debate y le voy a decir por qué no ha cumplido. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Aquí está la otra completa, Karina. Gracias. Hagan filita para firmar, compañero, por favor. Este ya está más. Pónganse. Fila, fila. Fila India. Espaldito. De los compañeros. Gracias.